¡Hola! Somos Yu-Ki! ¡Adiós, Yu-Ki-Di! Está la escuela y te invitamos a escuchar Luis, tú eres una nueva canción, tú eres Y el estilista de BTS explica cómo puedes conseguir el impresionante cabello azul de RM de Dynamite El estilista de BTS, Naiju, subió recientemente un video que demuestra los pasos necesarios para lograr la apariencia e invitó al popular youtuber Jan a manifestarse. Así es como tú también puedes hacerte el pelo de RM. Uno, decolora tu cabello al menos cuatro veces si originalmente es oscuro. Según Nayu, Jan necesita decolorar su cabello en negro al menos cuatro veces para que el color claro se muestre correctamente. Espero pasar todo el día en el salón. Cuando se le preguntó qué hace BTS mientras espera, Nayu reveló que usan teléfonos para jugar o ver videos de YouTube. Dos, pruebe para ver si el color permanece, si no decolora tu cabello una vez más. Después de más de cuatro horas, Nayu probó el color azul cielo con el cabello de Jan, pero desafortunadamente no era suficientemente vibrante para el gusto de Nayu, por lo que decidieron decolorar el cabello de Jan por quinta vez. Tres, lave la lejía y aplique tinte para el cabello azul cielo. Pobre de su pelo. Luego Nayu lavó la lejía y mezcló el tinte para el cabello y el champú. Su consejo es no aplicar el tinte directamente porque los colores finales pueden variar en diferentes partes del cabello. Para evitarlo, recomendó aplicarlo como champú. Cuatro, aplicar tónico para el cuero cabelludo. Por último, aplicar tónico para el cuero cabelludo para calmar el cuero cabelludo y evitar los daños causados por los detergentes blanqueadores. El resultado, el impresionante cabello azul cielo de RM. Y ese es el incidente que pudo haber provocado la controvertida actitud de Irene de Red Velvet. Irene simplemente se disculpó por su reciente controversia en cuanto a su comportamiento en el pasado, pero los internautas continuaban especulando ya que trajeron un incidente reciente que afirma haber sido el comienzo de todo. El 18 de octubre, Red Velvet fue parte de la alineación de la presentación para el festival de K-pop de Gangnam. Durante su actuación, el transmisor de Irene se cayó al comienzo de la actuación y tuvo que cargarlo durante el resto de la actuación. Como artista, es imperativo que su equipo esté debidamente asegurado durante la actuación o, de lo contrario, podría arruinar el escenario o, peor aún, lesionar a alguien. Al ver que Irene rara vez ha tenido un atuendo o un error de ejecución, es posible que se haya sentido frustrada porque su transmisor se cayó tan temprano en la actuación. El incidente la obligó a modificar la forma en la que realiza su coreografía en el acto. Los internautas especularon que, al igual que cualquier otra profesión, si alguien no hacía su trabajo correctamente, sería regañado por sus faltas. Teniendo en cuenta la rapidez con la que se cayó el transmisor, la probabilidad de un trabajo de costura inadecuado era alta. Dad el momento del percance en el escenario y la publicación, existe una creciente especulación de que estos eventos estén conectados, especialmente porque se notó que Irene también tuvo que tener un cambio de atuendo de último minuto antes de su actuación. Para aclararlo, ¿qué pasó? Primero el concierto de John Dandero K-Pop, Irene tuvo que cambiarse de atuendo dos veces. Este fue el primero antes de la alfombra roja. Luego lo cambió por alguna razón. Sin embargo, Semi, el estilista, no ha revelado más detalles sobre lo que provocó la controversia. Y J-Hope revela el nombre falso que usó durante un show. Un divertido horror le dio a J-Hope un nombre falso mientras promocionaba la música de BTS junto a sus compañeros del grupo. Weverse nos regala muchos momentos divertidos protagonizados por los miembros de BTS y sus fans. En esta plataforma encontramos desde recomendaciones hasta fotografías y saludos cálidos de los idols. Pero también es aquí donde los chicos de BTS revelan algunos episodios divertidos de sus vidas. Y J-Hope sorprendió con una curiosa historia. Aunque en la app los cantantes de Beatheed han interactuado con varios fans afortunados, todavía hay muchos miembros de la comunidad ARMY que esperan ser notados por los chicos y esto dio paso a una anécdota protagonizada por Hobby. Una fan del grupo dejó una publicación señalando que tenía como sueño el interactuar con los miembros de BTS a través de Weverse, especialmente de J-Hope. Pero tuvo la suerte de que él vio este post. En respuesta al mensaje de esta chica, el intérprete de Ego compartió un relato divertido de sus primeras experiencias como invitado en los programas de Corea del Sur, donde una pequeña confusión del staff le cambió su nombre por uno falso. J-Hope dijo que luego de su debut estaba en una emisora y un miembro del personal se acercó a él para tomar su micrófono. Esta persona leyó su nombre rápidamente y por error pensó que se llamaba Jacob en lugar de J-Hope, así que lo llamó de esa manera mientras se dirigía a él. Y Bee aparece en el Instagram de famoso director de moda francesa. Si bien es conocido por ser el fashionista de BTS, ahora sorprendió al aparecer en el Instagram del famoso director de moda de alta costura y en eventos de Celine, una conocida marca francesa de moda de lujo. Y es que a Bee se le conoce por sus estilos de ropa únicos y atuendos que marcan tendencia, dado que refleja un gran gusto artístico. Por ello, Peter Woods compartió una foto de él y vistiendo un elegante y cómodo outfit blanco que hizo enloquecer a los fans. Bee aparecía con una camiseta de Celine en la cuenta de Instagram de Peter Woods, la cual tuvo una excelente respuesta positiva. De hecho, un fan expresó su deseo de la aparición de Bee en The Celine Fashion Show. El fashionista Bee, vistiendo su elegante camiseta blanca Celine, favorita, también apareció en la edición de junio de la revista El Tailand. Varias otras marcas de alta costura como Fendi, Jack & Moose, Lambin, las marcas de gafa, Manomos y Project Product, sitios de compras populares como Konbini, el sitio de compras coreano más grande de Japón. También compartieron la foto de Bee en sus marcas en sus identificadores oficiales de redes sociales y participaron activamente en el marketing, prestando atención a Bee. Como se ha dicho, el miembro de BTS encabezó la lista de los 10 mejores hombres en el mundo de la moda del 2020 en The World East, superando estrellas de Hollywood como Robert Pattinson, Chris Hemhort, Shawn Mendes y Justin Bieber. En sentido de la moda único de Bee, los atuendos del aeropuerto de moda y los peinados llamativos han sido destacados y reconocidos varias veces por renombrados fotógrafos de moda. Revistas de moda y medios como JQ Magazine, Vogue, Marie Claire, Elle, Harper's Bazaar, Dekoot, Guardian Style, Metro Style, Cosmopolitan, UDN Style, Fluxerno.com e AT Fashion. Vida BTS nos ha dado importantes objetivos de moda desde su debut, ya sea en un atuendo que sea estilo propio o de alta costura. El idol tiene un don para la moda, no sería un milagro si más diseñadores y casas de moda comparten su admiración por el ícono de la moda global. Y Junko confiesa que gracias a ARMY se siente hermoso, mientras que las ARMY siguen contando regresivamente el nuevo álbum de BTS, Bee, Bithit ha estado planeando algunas preguntas interesantes a los miembros a través de Instagram. Hace algunos días se le preguntó a Bee qué pensaba justo antes de publicar una celca y a Jimin se le preguntó cuál era la única canción de BTS que lo hacía sentir como él mismo. Para los que no saben, Taehyun dijo que quería comer ciruelas mientras Mochi respondía filter. Ahora Bithit puso a RM y Jungkook en el centro de atención y les hizo preguntas que ayudaron a ARMY a conocerlos mejor. A Namjoon se le preguntó qué te hace sentir vivo, a lo que Johnny compartió una celca y escribió, cuando canto. Pocas horas después de que el cantante de Mochild compartiera su respuesta a Jungkook, se le planteó la pregunta, ¿qué te hace sentir hermoso? Kookie se ganó el fandom cuando dijo, es ARMY y agregó dos corazones morados al lado de la respuesta. Si bien las dos respuestas hicieron que el fandom hablara, J-Hope dejó a los fanáticos indios del ceteto sonriendo cuando respondió a un décimi en Weavers. El rapero coreano estaba comentando algunas publicaciones en la plataforma cuando se encontró con una fan que expresó su deseo de ser oficial de policía. Pero sus familiares se desaniman diciendo que las chicas no pueden ser oficiales de policía, sin embargo cuenta con el apoyo de su padre y no se detendrá. Al leer la publicación, Joby comentó que él también la está apoyando. Joby también te está apoyando, dijo, agregando dos corazones morados en ambos extremos. ARMY se llenó de orgullo al ver la respuesta del idol. Aparte de esto, se le preguntó Joby sobre el chequeo médico de los miembros de BTS. Hoseo consideró a los miembros como jirafas porque cuando se miden sus alturas, sus cuellos aparentemente se extienden. La actualización de Joby sobre el reciente chequeo de salud del ceteto se produce días después de que Namjoon revelara que los miembros se están revisando. ¿Cuál fue la respuesta que más te gustó de los integrantes de BTS? ¿Por qué crees que ARMY hace sentir hermoso a Koki? ¿Y por qué motivo piensas que se hicieron el chequeo médico? ¿Será que se están alistando juntos para ir a su servicio militar? ¿O será algo simplemente de rutina? ¿O tal vez irán a sacar su festa o algo así con datos personales de los idols?